Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar No puedo más, juro que mío serás Ven a bailar, ya no podrás escapar No importa si quieres o no, porque hoy mando ya Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Que no lo ves que estoy boca por ti Come set me free, just you and me La noche es para mí Take me, take me, take me, take me Vuelvo a mirar, mi mágica noche eres tú Ya no hay tabú, quiero clavarte en mi cruz Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Quiero lo ves que estoy boca por ti La noche es para mí La noche es para mí Come on and shake me, come on and shake me Come on and shake me, just you and me La noche es para mí Gracias por ver el video.